bienvenidos a la serie emprendedor paso a paso on demand gracias a emprende popular del banco popular dominicano mi nombre es arturo lópez valerio hoy vamos a hablar sobre cómo mantener tu emprendimiento a flota y quiero compartir algo muy importante con ustedes la fórmula de la sobrevivencia esta es la que va a ayudar a que tu proyecto pueda mantenerse activo funcionando pese a situaciones de crisis y para que sepas la utilicé durante la pandemia esto significa que podemos aplicar en un momento en que la necesitemos realmente y viene de esta forma supervivencia es igual a la velocidad de la comprensión de la situación por la magnitud de los pivotes es decir de los cambios o las elecciones que tengamos que realizar por la velocidad del tiempo en que hacemos los cambios repito de nuevo supervivencia es igual a la velocidad de la comprensión de la situación por la magnitud de los pivotes o las elecciones que debemos tomar por la velocidad del tiempo para hacer los cambios observa que la palabra velocidad se menciona dos veces el tiempo es la medida clave de todo emprendimiento mientras ganamos tiempo ganamos vida en el emprendimiento mientras tenemos tiempo agotamos menos recursos mientras perdemos el tiempo nuestra operación gasta y no ingresa y tenemos que ser muy rápidos a la hora de tomar las decisiones correctas dicho esto anoten bien su fórmula de sobrevivencia porque en cualquier momento la van a poder necesitar esto nos lleva a realizar una evaluación externa primero tenemos que preguntarnos cómo está la economía el estado de la economía a mí me preguntan mucho bueno tú hablas mucho de economía digital arturo y de diferentes variables del mercado saben por qué porque hay que observar las saber las tasas de desempleo saber las variables de cómo están los indicadores como tasa del dólar entre otros porque son elementos que afectan de manera directa aunque son externos a las decisiones del negocio luego hay que ver la salud del mercado la salud de los objetivos si es momento para comprar activamente o si los clientes no están devolviendo las llamadas si hay clientes que se han salido del mercado y ustedes dirían bueno y eso eso ocurre si ocurre usted camina por una plaza por ejemplo usted se va a encontrar un negocio que un día estaba y a la semana siguiente no está alguna variable económica le ha afectado puede ser una decisión interna como puede ser un factor externo pero es importante que la organización tu emprendimiento pueda tener activamente un monitoreo o una visión de inteligencia de estos factores externos del mercado no sigas operando tu proyecto modelando en tu caso de negocio sin tener claramente establecidas las variables externas sobre todo la aparición de los mercados porque un negocio sin futuro es un negocio que no tiene oportunidades el futuro las oportunidades son las que pueden generar nuevos ingresos a la organización dice que mark cuban el famoso emprendedor y parte del staff de chart tank que se transmite en se transmite en ABC que los ingresos son el corazón o son el alimento del negocio entonces cuando las ventas significan todo para el negocio es importante saber dónde hay nuevas ventas entonces estar observando los mercados le ayudan mucho al emprendedor a poder diseñar esos elementos de pivote que entonces le ayuden a abordar estas nuevas oportunidades porque puede ser que usted la vio no se puso a trabajar y otro emprendedor las observó y entonces le va mejor que usted yo tengo una teoría que se llama la teoría de la esquina de al frente cuando un mercado se me satura yo busco el extremo opuesto inverso del cuadrante y ahí establezco negocio porque porque aunque existan pocas oportunidades ahí estoy solo entonces cuando la gente ve que me crucé me dicen ah pero tú estás loco luego de cinco años me dicen oye pero aquí hay una oportunidad cuando se llena el cuadrante ustedes saben qué hago me mudo al cuadrante opuesto entonces esto es una carrera de oportunidad pivote que usted tiene que tener una organización muy dinámica y basada en la tecnología para poder entonces abordar esas nuevas oportunidades porque ojo no necesariamente están en tu mercado local sino que están en un mercado global dicho esto hay que establecer entonces una fecha de recuperación prevista por ejemplo en la pandemia había una fecha previsoria de decir en 2021 saldremos de esto y prácticamente hemos llegado a 2022 y tenemos amenaza de nuevo de tener que trabajar remoto nuevamente esperemos que no pero esto es importante que ustedes pueden monitorear para mitigar el riesgo y esto es fundamental porque si ignoramos el riesgo entonces tenemos un problema de que no vamos a tener un plan de contingencia por ejemplo empresas que todavía tienen al día de hoy trabajadores en remoto como vuelven a la oficina y clientes que empiezan a comprar de nuevo eso implica que me aumenta mi flujo de operaciones tengo más orden tengo que dar más servicio por tanto tengo que tener más personal disponible como antes entonces esto cambia las variables increíblemente de la manera en que el negocio se va a comportar entonces la evaluación externa es fundamental en un plan para mantener el negocio y sobre todo un emprendimiento a flor ahora hay una evaluación interna la evaluación interna conlleva explorar y mantener la observación de los números de funcionamiento lo primero la liquidez si te queda dinero y sobre todo la fecha del efectivo cero es esa frase que tanto temen los emprendedores y empresarios de paso no se crean que es algo que no le pasa a cualquiera que esté en el mundo de los negocios sucede a mí me gusta siempre trabajar con base al modelo del peor escenario qué pasa si llegamos efectivo cero o tenemos una situación adversa negativa porque la hemos vivido antes entonces eso te ayuda a diseñar mejores planes de contingencia recuerden no es pensar negativamente ni ser derrotista es simplemente tener en cuenta todas las variables para poder hacer una mejor evaluación me gusta basarme mucho en la ley de morphe que dice que todo lo que puede pasar pasará no lo que comúnmente se piensa que es lo que lo malo que va a pasar no 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 es que todo lo que nos podemos imaginar en una reunión en una sesión de mitigación de riesgo puede suceder entonces si eso lo sabemos entonces porque no diseñamos los planes en un país como república dominicana puede pasar un huracán puede pasar una avería eléctrica entonces creo que muchos empresarios y emprendedores sabemos que debemos tener nuestro inversor debemos tener un internet alterno o sea lo sabemos inclusive lo increíble cuando llegamos a otros mercados que tenemos tanto planes de contingencia que somos más avanzados que muchos negocios de la región y eso no es digno de aplauso pero digno de un espacio en un mercado global entonces hay que tomar en cuenta las cuentas por cobrar las cuentas por pagar tener ese equilibrio saber cuánto dinero tenemos disponible sobre todo la canalización de los recursos y la previsión de venta por ejemplo si usted tenía un proveedor que tiene un servicio que en este caso recomiendo que usted empiece a priorizar niveles de servicio le recomiendo el cuadrante de eisenhower donde usted define lo urgente lo importante lo no importante y lo no urgente porque a veces en nuestro país y con nuestros clientes todo es urgente pero a veces no es urgente importante entonces usted puede escualizar los recursos para poder atender lo que realmente puede impactar directamente al flujo de ingresos y efectivos sobre todo cuando hay un error que cometen muchos emprendedores y es reducir el gasto en marketing es decir le quitan la posibilidad al negocio de poder atraer nuevos clientes porque simplemente tienen una debilidad económica pero siguen gastando quizá en gastos superfluos o un local más grande cuando esos elementos que quizá no son inmediatos e importantes entonces afectan lo importante que es recuerden las ventas lo curan todo eso significa que tenemos que seguir vendiendo el negocio no puede perder la capacidad de vender luego hay que procurar en la evaluación interna sin tenemos todavía la salud financiera para poder captar fuentes de capital adicional esto significa que en la medida que nosotros podemos tener un claro panorama de cómo los ingresos pueden ir llegando al negocio nosotros podemos ir a buscar instrumentos financieros como por ejemplo el préstamo de emprendimiento popular para poder mitigar esas situaciones de efectivo cero porque porque tenemos contratos tenemos contratos multianuales a que revisar todo eso porque a veces en el momento de crisis y confusión nos turbamos los emprendedores pierden la visión de futuro y recuerden es una crisis siempre va a haber una crisis por tanto busquemos los planes de contingencia no lo tenemos diseñamos los buenos y luego entonces podemos establecer cómo mitigar estos riesgos y cómo asumirlo en el momento que llegue ahora cuando preparamos la evaluación del entorno interno y externo hay que tomar en cuenta de que cómo consideramos que van a ser estos factores y esto es ya casi como la frase famosa planning is guessing o sea a veces uno está está planificando pero el escenario cambia completamente entonces uno tiene que siempre considerar cómo van a ser los escenarios futuros por eso hay que informarse lo suficiente para tener más o menos una medida clara para poder establecer esos pasos que debemos ejecutar otro punto es que hay que evitar quemar el efectivo sobre todo las startups que dependen de quemar efectivo y cuando dejo de quemar efectivo es que invierten mucho dinero en su crecimiento o en con capturar clientes cuando realmente el efectivo puede agotarse entonces es importante de poder saber cuándo se detiene la maquinaria porque es peor de deshabilitar una maquinaria que quizá puede sobrevivir a media capacidad durante 24 meses y superar la crisis que seguir gastando dinero y dura seis meses operativo entonces es una decisión que a veces duele pero no piensen demasiado en esto cuál es el objetivo de emprendimiento cuál es el enfoque debe primar para entonces luego establecer estas estrategias operativas ahora hay que iterar la evaluación sobre todo cuando hablamos con los inversionistas si tienes inversionistas y tu negocio no es bootstrap bootstrap recuerden que es el que usted inicia con su propio bolsillo y que depende de financiamiento que puede ser de sector financiero formal o que puede ser por familiares o un fondo familiar entonces si tienes inversionistas debe procurar que toda decisión que se tome tiene que participar la junta de accionistas no tome decisión por tu cuenta emprendedor debes acompañarte sobre todo de los asesores financieros un momento de crisis y de iteración debe ser una decisión conjunta mientras puedas ir evaluando tu empresa también tienes que estar recibiendo los datos del conjunto de industrias porque es posible y sucedió durante la pandemia que el estado el gobierno genera una serie de programas de incentivo y de ayuda en los cuales sirvan de auxilio sobre todas a industrias como la de la economía naranja o economía colaborativa que recibieron incentivos para ayudar al talento creativo a poder entonces superar la crisis entonces no te me desesperes trata de mirar el plan mira las opciones de mercado y sobre todo cuánto tiempo por ejemplo puede durar la idea vigente y me explico muchas veces tenemos una crisis la idea se vuelve súper útil pero una vez pasada la crisis quizá pierdes relevancia porque los contextos de la crisis generan otro tipo de atención le voy a poner un caso el caso de zoom zoom prácticamente la plataforma de videollamadas duplicó su crecimiento basado en la pandemia porque porque todo el mundo empezó a hacer llamadas virtuales esta empresa logró superar la pandemia y logró mantener un crecimiento pese a su por su tendencia a desplomarse por el retorno al trabajo físico pero qué pasa la empresa supo esto y creó un plan de mitigación de riesgo cuál era su riesgo perder clientes como mantuvieron el valor evidentemente añadiendo nuevos servicios que le justificaban a ese cliente capturado en la pandemia que podía seguir utilizando el servicio post pandemia a diferencia de esto un caso muy similar fue netflix todo el mundo está en la pandemia lo más lógico era déjame ver películas en lo que no puedo salir a pasear y hacer otra actividad netflix también casi duplicó su cantidad de usuarios base pero ahora tienen un problema ya los usuarios quieren salir al parque quieren compartir con sus amigos están visitando a familiares y no les hace sentido tener una cuenta de netflix a esos usuarios nuevos netflix ahora está buscando otra fuente de financiamiento pero ahora en 2022 cuando debió preparar un plan de mitigación de riesgo ante la bajada quizás en netflix pensaron que eso no iba a ocurrir y ese es el error que cometen los emprendedores que piensan qué situaciones no podrán darse si lo pensamos entonces escribamos nuestro plan de mitigación de riesgo y entonces preparamos un nuevo modelo de negocio un plan operativo ahora van a haber nuevos clientes nuevos servicios y nuevos objetivos a perseguir pues vamos a plantearlo qué parte del modelo de negocio van a servir ahora a la nueva normalidad oa la siguiente normalidad trabajo a distancia trabajo híbrido por ejemplo ahora los colegios en la república dominicana volvieron a híbrido por las condiciones de alerta ante un rebrote de virus pero también tenemos telemedicina entrega a domicilio es decir tenemos un contexto amplio en donde podemos ahora pivotar entre diferentes facilidades digitales lo cual cambia también los modelos de negocio y mientras hacemos estos planes es importante entender que mañana va a haber otro día eso significa que es muy posible que lo que planteamos hoy mañana cambie porque simplemente los cambios en las industrias generalmente siguen siendo activos no están son escritos sobre piedra y no van a estar no van a estar fijos recuerda que siempre va a haber oportunidad para mejorar tu modelo de negocio por tanto hay formas para nosotros poder ajustar y sobrevivir a las amenazas tanto externas e internas que tengan nuestros proyectos gracias por acompañarnos a esta serie emprendedor paso a paso on demand gracias a emprende popular de banco popular dominicano mi nombre es arturo lópez valerio hasta la próxima